Buenos días, buenas tardes, buenas noches, da igual la hora que me estés mirando Lo importante es que ahora estás aquí conmigo Bienvenidos y bienvenidas a un nuevo vídeo de FreeCrist Hoy tengo una pregunta que haceros ¿Alguna vez te has sentido como si toda tu vida se hubiera derrumbado? Yo he tenido momentos así Momentos en los que miras tu vida y está hecho un desastre Todo deshecho y te quedas como paralizado Sin saber exactamente cuál es el siguiente paso que se supone que tendrías que dar Porque en tu estado actual estás mal Y sabes que tienes que moverte Y sabes que tienes que dar pasos Y sabes que es el momento de reconstruir tu vida Pero a la vez eso agobia porque no tienes ni idea de por dónde empiezo a reconstruir mi vida Y hace tiempo que quería hablar de esto con vosotros Pero no encontraba muy bien el momento adecuado Hasta que hace poco a mi hijo le regalaron una caja de Lego Yo nunca había montado un Lego Sé que parece y sé que para mi lado FreeCrist es una decepción Pero no, nunca había montado una figura de Lego O por lo menos una figura tan complicada Cuando abrimos la caja y vimos todas las piezas Uff, que locura Mirad, mirad, mirad la foto ¿Veis? Absoluta locura Yo miré esto Y luego vi la caja Y dije ¿Cómo narines? Voy a hacer que esto acabe siendo esto Me pareció súper difícil Yo pensaba que eso era algo muy sencillo Las piezas eran muy intuitivas Pero para nada Me pareció súper complicado Por suerte dentro de la caja Mirando un poquito más al fondo Encontré mi salvación Había una pequeña guía Una guía que tienes que seguir paso a paso Para convertir ese montón de piezas En un avión tan chulo Como este Con el que ya mi hijo puede jugar Y mientras montaba este avión Me di cuenta de algo muy importante Seguramente muchas veces Has pensado que tu vida es igual que este montón de Legos Un desastre Totalmente roto Totalmente destruido No tiene ningún sentido Pero yo te digo una cosa Todas estas piezas Si se sigue la guía adecuada Pueden dar lugar a una figura muy bonita Y si no, fíjate Mira como de algo muy pequeño Poco a poco se puede ir construyendo La clave de todo esto La clave para poder reconstruir tu vida Es básicamente saber En qué lugar va cada ficha En qué lugar va cada pieza Cuáles piezas sobran Qué piezas son necesarias Qué pieza toca en cada lugar Qué pieza va aquí Qué pieza va allá Y todo eso realmente Solo lo podremos conseguir Solo lo podremos realizar Si miramos bien las instrucciones Si miramos bien Qué va en cada lugar Qué va en cada cosa Cuál es la ficha Cuál es el color de la ficha Mirar bien los diferentes tamaños Porque hay fichas Que se parecen mucho Unas a otras No te piensas tú Que es tan fácil Pero si miras las instrucciones Con mucho cuidado Y las obedeces Al pie de la letra Poquito a poquito Verás que lo que antes Era una vida totalmente destruida Ahora es un avión Muy bonito Que incluso puede volar Creo que yo puedo llegar A ser este avión Aunque hay momentos Que me siento destrozado Destruido Pero creo que al igual Que este avión Tiene un libro de instrucciones Yo también tengo Mi propio libro de instrucciones Y sí que te puedo decir Por experiencia Que cuando en mi vida Me he sentido totalmente destruido Así como os decía antes Sí que es verdad Que cuando he empezado A mirar en mi libro de instrucciones Dios poco a poco Me ha vuelto a reconstruir Y me empezó a enseñar Qué piezas sobran Qué piezas son las más importantes Qué piezas nunca pueden faltar Y qué pieza va en cada lugar Hasta que al final Él ha conseguido reconstruirme Yo no tengo todas las respuestas Ni pretendo No sé por lo que estás pasando Pero sí sé una cosa Si sientes que tu vida Está totalmente destruida Dios puede reconstruirla Y te ha dejado Un manual de instrucciones Una guía En la que debes confiar No sé cuánto tiempo tardarás Yo te hago un buen rato En construir el avión Pero sé que si confías En la Biblia Dios reconstruirá tu vida Por muy destrozada que estés Lo hizo conmigo Y sé que puedo hacerlo contigo Pues hasta aquí el vídeo de hoy Si este vídeo te ha ayudado Y piensas que puede ser bueno Que tus amigos lo vean Compártelo en tus redes sociales Si tienes algo que contarme Déjalo en la sección de comentarios Te prometo que leo Todos y cada uno De los comentarios que ponéis Si estás pasando por un momento Donde te sientes destruido Y necesitas hablar con alguien Puedes mandarme un email A la siguiente dirección Estaré encantado de ayudarte Así que sin nada Yo ya me despido Hasta la semana que viene En un nuevo vídeo De FreeCris Hasta luego